Música Hey banda, partido de semifinal de ida, vamos contra Monterrey Nos toca el más difícil, nos toca el líder, quedamos 3-3 en el torneo y bueno, queremos llegar a la final, queremos ir por la 13, queremos ser campeones de nuevo Música Música Llegando al Estadio Azteca, mi pronóstico para hoy es 2-0, si nos llevemos un resultado va arriba del 2-0, hostia fenomenal Música Música Otra vez dinos cuánto vamos a quedar, yo desearía que la América ganara 2-0, un 3-0 mejor, 2-0 ojalá, el chiste es que no anoten aquí ellos Música 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 Empezamos con todo y ahora poco a poco Donterrey ha ido ganando terreno. Estamos firmados al frente, más al frente a presionar. ¡Águilas! 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 ¡Dale, dale, dale, dale a ver! ¡Dale, dale, dale, dale a ver! ¡Dale! ¡Dale a ver! ¡El campeón! ¡El campeón! Hemos tenido muchísimas ganas, muchísimas ganas. No las meten, no las meten. No tengo que hacer esa decisión para adelante. El último, el último, el último, el último. El tiempo acabó, el primer tiempo. Hemos ido más que ellos, pero falta, falta, falta. ¡Están más ganas! ¡Gracias! ¡Que siga a los demás! ¡La vuelta que le dan! ¡Si pierdes, sobranás! ¡Te quiere revelar! ¡La gente pide esa fuerza al corazón de este equipo! ¡Venga, que viene esa fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos a venta! ¡Esta noche! ¡Queremos que ganemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, ganamos! Con mucha disolencia, pero... ya se puede apriar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!